Asegurar que los establecimientos educacionales públicos cuenten con infraestructura adecuada para poder impartir una educación de calidad es uno de los objetivos principales que tiene el Ministerio de la Cartera. Bajo este concepto es que varios establecimientos educacionales postularon al Fondo de Infraestructura para Escuelas, que consiste en financiar proyectos de conservación, reposición, proyectos de emergencia y asistencia técnica, entre otros. Para la Seremia Educación Luisa Monarde, esta iniciativa se traduce en una importante noticia porque varios establecimientos de la región de los lagos contarán con más recursos para la conservación y mejoramientos de sus recintos. Como Ministerio de Educación tenemos muy buenas noticias y estas noticias dicen relación con la aprobación de más de 3.400 millones de pesos para infraestructura y conservación de nuestros establecimientos educacionales de la región de los lagos. Es por ello que comunes como Ancud, Calbuco, Castro, Dalcaue, Osorno, Puerto Montt, Puerto Octay, San Pablo, Pukeldon y Keilen van a recibir recursos para mejorar las infraestructuras que atienden a nuestros estudiantes en la región. Es significativo porque con el Ministerio de Educación nos hemos preocupado no sólo de la calidad de la educación que se entrega dentro del aula sino también del mejoramiento de los espacios para poder aprender. El compromiso sigue siendo como Ministerio y como Gobierno el mejorar la calidad de nuestra educación. Monarde señaló que la región de los lagos ha habido una permanente preocupación del Ministerio de Educación por el mejoramiento de las escuelas y liceos y es por ello que están invirtiendo más de 3.400 millones de pesos en proyectos que beneficiarán a establecimientos municipales. Estos proyectos mejorarán diversas obras que les cambiarán la vida a los alumnos, profesores y comunidad educativa de distintos puntos de la región.